La película Yuli de la cineasta española Isiar Boyain, inspirada en la vida del bailarín cubano Carlos Acosta, se exhibe en el Cine Tunas de nuestra capital provincial. Por el momento se proyecta durante este mes de julio en la tanda de las 8 de la noche, en tanto no haya espectáculos programados para ese horario nocturno en el teatro. También se estudia la posibilidad de añadir una tanda en el horario de la tarde. El filme llega precedido por varios logros, como el de resultar el más popular en el Festival Internacional de Cine Latino de Chicago. Yuli recrea la infancia y adolescencia del artista cubano, que fue protagonista nada menos que del Royal Ballet de Londres. Se refleja en la película la figura paterna que inculcó al niño el amor por sus raíces y el valor del esfuerzo. Una cinta que sin dudas constituye una buena opción para disfrutar en el verano. Fue un reporte de Anívis Labarta para LTV Noticias.